Una imagen provocó gran polémica este fin de semana Chiquis Rivera lució sus curvas. Foto, Getty Images Chiquis Rivera compartió este sábado una coqueta foto en la que había un detalle que no podía pasar desapercibido, su prominente trasero. La imagen generó en pocas horas decenas de miles de, me gusta, y picosos comentarios, sin embargo también destacaron las manifestaciones en contra. Chiquis, eres más que eso, escribió en tono de queja a una de sus 2,8 millones de fans. La cantante y empresaria de 33 años es una de las famosas más controvertidas, cada uno de sus movimientos da de qué hablar, lo mismo que su figura. Oh, no qué mala foto, expresó otra usuaria en medio de los piropos a la retaguardia de parte de la mayoría de sus seguidores. Están feas esas patas gordas, expresó otro más severo. Al final fueron muchos más los cumplidos para la hija de la, diva de la banda, Jenny Rivera. Heredaste la retaguardia de tu mamá, cuida tus curvas, es lo mejor que tienes. ¿Qué opinas? ¡Gracias!